¿Qué es Militan? ¿Qué es Militan? Los que se van a lanzar del juego Y pues estamos listos para lanzarlo en primavera del próximo año Xivalve es un estudio que está localizado en Monterrey Ya llevamos tiempo haciendo juegos Este va a ser nuestro primer juego para consolas Y bueno, hemos recibido mucho apoyo por parte de PlayStation Estamos ya trabajando prácticamente la versión de PlayStation 4 está casi lista Y seguimos trabajando ahorita con lo que es el Vita Y con lo que es el PlayStation 3 Antes era muy complicado poder tener un kit de desarrollo para consolas Era muy costoso Y nosotros, bueno, ya hemos recibido apoyo a través de ellos Con un kit de desarrollo Pues primero empezamos con el PlayStation 3 Después con el PlayStation Vita Y finalmente con el PlayStation 4 Y bueno, estos kits ellos nos los proporcionan Y estamos trabajando ahorita en lo que son los juegos Haciendo todas las pruebas necesarias Y pues ya estamos casi listos Esta versión que estamos trayendo aquí al PlayStation Experience Es para el PlayStation 4 Llevamos arriba de dos años en el desarrollo Pero esto ha sido porque hemos hecho algunos cambios En el motor gráfico Pero el juego ya está listo Estamos usando un motor que se llama Unity Que es muy flexible y nos está sirviendo para poder llevar el juego A las diferentes plataformas de manera rápida El juego va a costar No está decidido al 100% Pero creemos que el precio que vamos a manejar es $14.99 Que es bueno, como lo empezamos a manejar en diferentes territorios Dependió del tipo de cambio Y bueno, ahí hay un porcentaje que se va para PlayStation Porque vamos a manejar lo que es la tienda en línea Vamos a lanzar el juego de manera digital en el PlayStation Network No recuerdo ahorita exactamente los porcentajes Pero bueno, ahí es como lo vamos a hacer Ahorita estamos esperando tener una muy buena respuesta Queremos superar las 10.000 descargas en los primeros meses Y bueno, realmente yo creo que con eso ya podemos estar del otro lado Pero todavía no tenemos los números finales De cuánto nos estaba costando el juego Pero esperamos con el lanzamiento simultáneo En las tres plataformas Poder estar con una muy buena aceptación Y sobre todo poder estar listos para hacer el siguiente juego A través de la página web de Shivalve Studios Nos pueden contactar si tienen dudas Y bueno, lo que es el proceso de hacer juegos Una de las opciones hay Puede serlo en PC O puedes hacerlo a través de PlayStation Acercarte con la gente de PlayStation en Latinoamérica Están dando mucho apoyo para toda la región En México hemos tenido muy buena experiencia con ellos Y pues si tienen una buena idea Y ya tienen algún prototipo Creo que el siguiente paso es acercarse Con un prototipo bien pulido Para que puedan ver y les den el apoyo Estamos muy orgullosos de poder Traer a nuestros juegos de first party A Latinoamérica Justo con Date and Date Que lo hicimos Pues del manejador que es una mierda Es una porquería Bueno, aquí por ejemplo Ya lo había probado